. Oye. Que voy a presentarlo ya, que es la persona con la que estaba hablando. Es Bly, es humorista. Bly, humorista, cómico, showman… Ahora me dirá cómo quiere que le presente. Un fuerte aplauso para recibirlo. A tus pies, a tus pies. A los dos. Bueno, a veces en ocasiones… Buenos días a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. El jetline, el jetline. Los cómicos, en la lluvia. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? Lluvia cae lentamente sobre mí. ¿Qué más da si contigo soy feliz? Ay, por favor. Ay, 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 ay… Los pelos ilumían mis pezones. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Por español o español. Hombre, español o por favor. Es la española como ninguno. Hoy estoy muy cantarín. Escúchame, que te lo tengo que decir, que igual sí, que igual sí, ¿eh? Ay, por favor. Si tú quieres, sí, porque no me quiero perder ese espectáculo. Ni tú ni nadie. Puede cambiarme. Tenéis que venir, tenéis que venir. Sería un verdadero plogaceado. ¿Por qué estás aquí? Para contarnos esto, porque vuelves a un teatro… Volvemos al Teatro Flumen, el próximo sábado 24 de noviembre, a las 11 de la noche, con mi show El Humor de Blay en vivo en live. Un espectáculo lleno de imitaciones, parodias, sketch, monólogo, videoproyecciones en un ciclograma gigante… Completo. Música, interactuación con el público, un completo, sí, un completo. Me gusta esto. Es un invitado que me hace un completo. ¿Por qué surgió esto? Esta idea de decir, oye, voy a hacerme show, lo llevabas desde pequeño impreso en el corazón, de ser el payasete de la clase. Aquí, aquí. Es una imitación esto. Ya, ya. Es increíble. Mira, ya está. A mí también me sale. Ya lo sé. Tú sabes que yo tengo un pasado, que ya lo hablamos en su momento. Y un presente, a veces. Y un presente. Presetete. Presetete. Del gobierno. ¿Por qué surgió? No me hables de política. Mira, por eso está lloviendo. El cielo está triste. Están los ángeles llorando. Pobre ch. Digo yo que eras el payasete de la clase o como… Sí, evidentemente. Siempre el payasete, el graciosito, el que… ¡Ay, mira qué bien lo hace! ¡Ay, no sé qué! El que imitaba al profesor, el que cuando se giraban hacía la coña, luego me ponía todo serio. Pues igual a mí me pasaba lo mismo y así hemos acabado, fíjate. Sí, mira, bueno, pero… No ha sido mal, ¿eh? No. Además, ahora está muy bien visto entretener a la gente y que se lo pasen bien, ¿verdad? La gente, ¿se lo pasan bien ustedes o no? Sí, sí. Sobre todo cuando llega la pensión a final de mes. Eso es una fiesta y dicen… Por lo menos a ellos les llega. Sí, a ti ya te llegará. No creo que no lleguen. No se sabe. Está la cosa muy mal. Sacan ellos del cajón y dicen voy a sacar este fardo de billetes para gastármelo porque me pagan una pasta y puedo hacer lo que me dé la gana. ¡Cómprate otra dentadura postiza! Venga, ya loco. Está la cosa muy mal. Dos molares, cómprame dos molares más. Escucha, en mi casa no tiramos la basura, la subimos. Claro. O sea, con eso ya te lo digo todo. Yo tengo un niño apadrinado en África. Me está mandando dinero el a mí. El niño así. O sea, está la cosa negra. Está la cosa negra en África. En África está negra. Amigos, tenemos un vídeo. Ya lo pusimos en su momento. Oye, por cierto, ¿te gusta el piso? Esto, esto, esto es. Qué bonito. Habéis atracado al Ikea. Qué bonito. Que salga Boris y Zaguirre. Crónicas Marciales. Qué bonito. ¿Dónde están las hormigas? En el parque de Ikea. Pero estoy guapo o no estoy guapo. Está guapísimo. Está muy bien vestido. La española, hombre. Españolo, española. Españolo. Española. Bueno, da igual ahora con A y con O. Da igual. Las letras son así. Da igual. Veanlo, veanlo. Veamos allá. Vamos a verlo. El día 24, el día 24 en Flumen, me lo voy a arreglar. Me lo estabas preguntando ahora mismo. Me has dicho, ¿vas a poder venir al final? Y creo que sí. Creo que sí. Esto está ya grabado. Me lo voy a mover más que nada porque, primero, no es que me sepan mal. Porque decir que no a mis alturas es decir, oye, no o no puedo o tengo trabajo. No, pero si es por eso… Si es por trabajo, tú vas con el mundo del artista y le dices, hasta luego, gracias, nos vemos próximamente. Pero si al final no surge y me lo puedo arreglar, quiero ir a disfrutarlo porque sé que el espectáculo, como decían en el pressing catch, el espectáculo está asegurado. W, 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 F. Hulk Hogan, yo era más de Hulk Hogan. Sí, sí, sí. El último guerrero. El último guerrero. Madre mía. Oye, el vídeo muy bien editado, quiero dar las gracias a los chicos. Lo he hecho yo, no. Pues te quiero dar las gracias a ti. No, broma. Lo ha hecho este señor de aquí. Por favor. La cuatro, la dos, la tres. Que son pareja. Los tengo en el equipo hace bastante tiempo a Paco más que a Ito. Muchas gracias. Pero hoy es su último día. Aníbal, Murdoch, Zenys, gracias. Él es SMA. El equipo siete. Y yo soy... Un aplauso para el equipo. Sí, señor. Es otra invitación, ¿no? Joder. Qué fuerza. Gracias. Qué fuerza tienes. Oye, yo sé que haces un montón de personajes. Porque yo no sé cuántos personajes haces. Yo tampoco lo sé a veces. No sé, no lo sé. ¿Te lo han preguntado alguna vez esto? Sí, ciento y algo, bien, pocos. Pero ciento y algo. O sea, por ponerte... Claro, hombre, aquí dicen, ¿no es que hago 500 y 100? Pero bien, bien, dicen cuatro. Claro. Pues yo hago unos cuantos. No lo sé. Me paré a contar los momentos que casi eran 100. ¿Cuál es tu referente en esto del humor? ¿Quién ha sido...? A ver, pues... Gente que ha sido ahí cogiendo y diciendo, oye, me gusta. Sí, a ver, yo siempre he tirado, pues... Me gustaba mucho en su momento Andrés Pajares, Fernando Esteso, Ángel Garó, José Mota, Cruz y Raya, Juan Muñoz, Los Morancos... Hay que ver cómo está Ángel Garó también. Martes y Trece. Y está la cosa muy mal. Y sigue diciendo. Eras de estos. Y está la cosa muy mal. Mamá, no tú sola. La cosa está... Mamá, tú sola. Está tú sola. Con el pie que se escribe. Cuidado con el escalo. Cuidado con el escalo. Fíjate cómo acaba muchos de los humoristas, que a mí el otro día lo hablábamos, me parece una aberración, que un tío con tantísimo talento haya tenido que meterse en uno de estos programas. Hablo por mí, ¿eh? Es mi opinión, pero bueno. Hay que buscarse la vida, porque uno tiene un nivel ya de vida. Es tan personal esto que no me atrevo. Yo cuando veo un profesional, al cual admiro y ha sido referente, y es de las primeras imitaciones que hacía, era Ángel Garó. El primero. Un tío que... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Juan de la Cosa. Juan de la Cosa y Maruja Jarrón. Le tengo tanto cariño, tanto respeto, que no me atrevo a opinar. Ellos saben por qué se meten ahí y es respetable. Yo me gustaría que diéramos más trabajo y pudiéramos... Para que no tuvieramos... Yo quiero proponerte un juego ya. Sí, ya, ya estamos ahí. Sí, yo voy ahí ya. Ya, por favor. Yo he cogido unos cuantos personajes que haces y me gustaría que nos fuéramos justamente aquí al lado, al lado de Cordero, que puede ser este hombre de aquí. Al lado de Cordero, pero que es la matanza ahora esto. Vamos a hacer la matanza ahora mismo. ¿Te vienes? Vamos. ¡Vente! ¡Venga ya! ¡Aplaudos! ¡Vamos! ¡Qué buen trabajo! Este es el que te ha hincado el vídeo. Cuidado con el cable. ¡Paco! ¡Paco! Bueno, tú te pones aquí. Mira qué pantallaca, eh. Por favor, pero se ha atracado el corte inglés. No, qué va. Esto me lo regalas. Esto es maravilloso. Ya llegarás. Tú no te preocupes. Ya te harás mayor. No, no llego, eh. No, con alzas. A ver. Escucha, tengo cosas... ¡Uy! ¡Quique! Las cosas que se ven por detrás de la tele, eh. Oye, que voy a coger unos personajes y vamos a imitar una historia. ¿Tú me ayudas? Por favor. Yo voy a ir leyendo… Hemos venido a jugar. Muy bien. Yo voy a ir leyendo. Voy a ir improvisando según me surja. Venga, va. Y me voy a ir apoyando. Y cuando diga el nombre del personaje… Qué bien pronuncian la A. Sí, apoyando. Apoyando. Por la vida cosechando la alegría… Por favor, pero… Estoy muy cantadero ahí. Oye… Por eso está lloviendo, bandido. Seré tu amante. Me lo pones a huevo también. Seré tu amante, bandido. Cada vez que diga yo a un personaje, tú lo vas a… Lo voy a intentar. Lo vas a intentar, sí. Tú lo has dicho bien. Y lo vas a meter también, hablando de Miguel Bosé. Ojalá. Entonces yo, por ejemplo, digo… Caminaba tranquilamente por la calle Boris y Izaguirre. Y tú dirás… Bueno, todo eso que tú haces tan bien y tan maravillosamente. Y luego diré… Cuando se encontró con Matías Prats. Y vamos a ver. ¿Aceptas el reto? Por favor. Un aplauso para el reto, mira. Bien. Vamos allá. ¿Vamos? Vamos. ¿Ya nos vamos? Es fácil. Mira, pues empiezo con este, que sé que se te da muy bien. Caminaba por la calle Boris y Izaguirre, ¿eh? Bueno, Boris y Izaguirre caminaba así, muy bien. Y bueno, es que me encanta, Quique. Es que me encanta caminar. Mira cómo camino. Y doy esa vuelta. ¿Dónde estás, Quique? Y se sorprendió. Se sorprendió porque, claro, se encontró un personaje ilustre de la televisión española. Bueno, veis, estoy sorprendido. Pero qué bello que yo viro. Es que te cobo todo. Era Matías Prats. Y Matías Prats, al verlo a Boris, le preguntó qué tal estaba. Permíteme que insista. Ya tienes los 15 puntos, Boris. Al que Boris contestó, te lo he puesto a huevo, oye. Bueno, los puntos los tengo por otro lado. Ay, usa esa, esa. A ver, está muy raro. Está ahí, ¿no? A lo lejos, en un bar, haciendo cuentas y volviéndose loco, divisaron a Eduard Ponset, que él estaba con sus cosas. Le sonó el teléfono y no era otro que un amigo suyo, que aunque no lo parezca, le quería preguntar sobre la longevidad en la vida. Julio Iglesias. Parece, eh, que suena el teléfono, eh. Vamos a ver quién será. Me encanta, me encanta. De verdad, de verdad. Quique, tú eres hijo mío. Eso no sé. ¡Hueva! 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 Sí, señor. Pero por el otro teléfono, no era Julio solamente el que le quería preguntar a Ponset, sino tenían dos teléfonos, que Ponset tiene dos teléfonos de toda la vida, y era el mismísimo Rafael. ¡Ey! ¡Hay que estamos aquí, en la otra línea! ¡Hay que! Esto es un escándalo otra vez. Y así se juntaron todos y se fueron de fiesta a pasarlo muy bien con Rafael. Pero es que ha faltado alguien por el teléfono. ¿Quién ha faltado? Gila. Hombre, por favor. Ponme a Gila, ponme a Gila. Lo cogemos ahí, ¿no? Porque esto era huevo, el teléfono, la línea… Cógelo, Gila, cógelo. ¿Qué digo yo? Que ya estamos aquí otra vez, Kiki. Que me encanta venir a Trurograva al Dv7 Show. ¿Qué show tiene? Los dos. Los shows. Los dos shows. Ahora sí, un aplauso para él. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, ahí está. ¿Nos quedamos aquí? ¿Nos quedamos aquí? Sí, sí, sí. Mira, como va a tener el… ¡Ay, por favor! El 1, 2, 3. ¡Maira, Maira, cógela! Y la gente dirá, ¿quién era Maira? Pues era una persona que trabajaba en el 1, 2, 3, que era un programa que se hacía en Televisión Española. El 1, 2, 3, el referente mío. Claro, ahí han salido todos. Todos, todos. Oye, lógicamente, para hacer las voces, tú te preparas, esto te viene innato… ¿Tú sabes que…? ¿En quién te reflejas? Tú sabes que ahí hay un poquito de preparación y luego tú eres consciente de las voces que puedes llegar a hacer y las que no. Eso es muy bueno. A mí me gustaría hacer muchísimas, pero soy consciente de que tengo unas limitaciones y llego hasta donde llego. Y eso es lo que hay. Pero sí que luego hay algunas que te las trabajas mucho, otras que te salen… ¿Y a ti no te pasa lo que un día así de repente, mientras, qué sé yo, estás duchándote, estás ahí y dices… ¡Ostras, la acabo de clavar esta voz! Exactamente. En el baño, que ha ido en tanta resonancia, donde más tonterías hago. ¿Verdad? Cantas ahí… Tú solo. Ponte una cámara. No, 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 yo solo ahí… ¡Ey! Vaya, supone eso. ¿Quién es el mejor imitador o uno de los mejores actualmente? ¿Tú crees? Porque, claro, ahí hay una controversia siempre… Pásate que me mojes. Mójate, mójate un poquito, va. Mira, a mí me encanta José Mota, Carlos Latre y Raúl Pérez también. Me parece que está a un nivel muy bueno. Lo cual, les mando un saludo a los tres. Sí, y lo hacemos mutuo. El caso es que yo a Carlos Latre lo tuve en la radio y tuve el gustazo de hacer imitaciones con él. Es amigo mío, tengo el placer de conocerle. Bueno, lo conocemos, sí, sí. Y es muy buena gente, muy buen artista y muy buen imitador. O sea que… Bueno, acabas de tener tu momento cortito de programa aquí, donde dices, pero claro, en el show que vamos a ver, vamos a ver tantas cosas… El show que vamos a ver el 24 de noviembre en el Teatro Flumen. ¿Ha visto cómo le ha metido? Muy bien dicho, bien metido. A las 23 horas, vamos. Y dime tú a mí dónde puedo conseguir las entradas. Ahí has estado. Ahí has estado. www.teatroflumen.es Así de fácil, ¿no? Así de fácil. ¿Querdan entradas? Sí. De momento sí. De momento sí. Pero después de ver el programa yo creo que van a quedar pocas. Yo voy a ir. Quiero proponerte otro juego. De aquí una cosa a otra cosa. Hacemos el seguimiento. Es el juego del azúcar y la sal. Pero yo tengo azúcar. Pues más vas a tener. Vente conmigo. ¡Vamos, güey! Gracias, señora. Permiso, adiós. ¿Qué tal? Señora, cojas el bolso fuerte, ¿eh? Cojas el bolso fuerte. Que eran 12 años y bueno. Mira. No, no, no. Que hay gente que no es de aquí. No, sí. Te cuento, te cuento, Blay. Hay cuatro vasos. Pueden ser dos tuyos y dos míos. A elegir como quieras, ¿vale? Es el juego de intentar mentir. De intentar mentir. Ay, eso se me da muy mal. Tú tomas un sorbito, ¿vale? Y tú dices, si estuviera salado, puedes decir, está salado. ¡Ay, qué salado estás! Te gusta, ¿no? Y si estuviera tú carado, bueno, que me tienes que mentir. ¿Vale? Ya, 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 ya. Puedes hacerlo con algún personaje también. Ay, 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 los pezones. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Me encanta, ya, ya, ya. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Sí? ¿Cuál de los cuatro quieres? Este que lo tengo aquí. Pues yo cogeré este que lo tengo aquí. Luego tendremos uno para cada uno de estas. Entonces yo ahora le pego un sord. Y me tienes que mentir, decir la verdad, y yo tengo que adivinar lo que estás diciendo. Vale. Si lo adivino, pues, oye. Está bueno, ¿eh? ¡Pasadle un mocho para luego! Iba a hacer pa' allá, pero me ha sabido mal, señor. Voy a haber refrescado. ¿Puedo repetir? Sí, sí. Y ahora me tienes que decir si está azucarado o salado. Salado, me siento seguro. Ah, azucarado total. Está buenísimo. Ya te lo digo yo que sí. ¿Ustedes qué creen? Ayúdenme, ¿qué dices? ¿Está salado? Pues uno mínimo más. Un sorbito más. Yo quiero mirar una cosa en la pupila. Un sorbito de champán. Brinda, brinda. Brinda, brinda. Brinde. A ver. Eso está dulce. Eso está dulce. He acertado. Como tú, bandido. Está dulce. Punto para mí, amigos. Estaba salado. No, no, no. Está dulce, está dulce. A ver, está, a ver, está. Bueno, 1-0 para mí, ¿eh? Hoy, hoy. Esto no me gana mucha gente. No, no, ya veo ya. Voy a llevar esto. Venga, vamos allá. Observa bien. Observa bien, Terminator. Quique Peña, acompáñame. Voy por ellos. Sayonara, baby. Pues está dulce también. Pues sí, tiene razón. Bastante dulce. Tiene razón, está dulce. Es verdad que te estoy diciendo la verdad porque quiero que te lleves el premio. Está dulce, ¿sí? Sí, está dulce. ¿Está dulce? ¿Ustedes qué creen? ¿Por allá arriba? Me dicen unas cosas tan bonitas la gente. Sí, la gente es que es muy dulce y muy salada aquí. Eso. Pues esto está... Dulce. Ah, dulce. ¿Cómo está, John? Dulce, dulce. Dulce. Primer botellón del día. Venga, pues seguimos con ese. Venga, adelante. Prueba, prueba. Oy, 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 oy. A ver, adelante. Bicarbonato. Bicarbonato de sodio. Bicarbonato. Está muy bien, muy bien. Ay. Haberlo hecho para allá ahora. Sí, se lo quería hacer, pero la señora con las gafas… Esté tranquila. Ahora que sí, lleva un flequillo un poquito así. Por favor. Qué bueno que está. Está dulce total. Está dulce, ¿verdad? Bueno. Ay, muy chico. Rosa, linda. Tranquilito que usted también empiezo encima. Paco, pícale ahí un sorbo ahí, miras tú. Eso, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso está salado. Ay, me cago en la leche. ¿Está salado? Pruébalo tú, gracita. Bueno, bueno. Hay que ver cómo está el agua. Cómo está el servicio. Pruébalo tú sola. Andulce todo. Estando la señora de la limpieza. Se nos está quedando todo hecho una porquería. ¡Ay, cómo lo has puesto todo! Llama al servicio. ¿Cómo está el servicio? Que lo coja la señora. ¿Cómo está la sueca? Eso está salado que te cagas. Un aplauso para mí. Muy bien, muy bien. Muy bien este, eh. Este puede estar mezclado, ¿eh? ¿Mezclado? Sal o azucarate. Azúcar salado. Azúcar salado. Azúcar. Esto me va a venir también para el constipao que llevo. Sí. Frenadele. Eh, esto está... Esto está asqueroso. ¡Esto es una mierda! Esto está para tirarlo por encima. No, hombre, no. Esto está saladísimo. La sal también es importante. La sal, el sodio. Yo te digo que sí. Sodio... Está salado, ¿verdad? Sodio. Sodio, la que sigue aquí. Sodio. Ya te lo advertí. Esto está súper salado. Sí, señor. Con lo cual... Con lo cual... Empate. Acabamos... Voy a hacerlo en poesía. Con lo cual... Acabamos de empatar. Ya está. Bien, bien, bien. Por favor. Qué emparedador. Emparedador. Y sigo con el constipado. Escúchame, compréndelo. La muerte... Esto se me hace. Caroline, estás ahí. ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! No me tienes el agua. La guarda de tu hija. Cuidado, por favor. Aquí está. ¿Se lo ha dicho al señor detrás? No. No, no, perdón. Mira, mira las de la limpieza. Nos están mirando con una cara... Qué bonito. Oye, que vaya bien. Que sea un éxito. Que disfrute la gente... Y hazlo más a menudo. Sí, sí, sí. Hazlo más a menudo. Sí, sí, sí. Si nos dejan. El sexo, me refiero. Sí, sí. Si nos dejan. Si no, si yo estaba pensando en eso... Nos vamos a querer toda la vida. Si yo estaba pensando en eso. Día 24. Día 24 de noviembre, Teatro Flumen, a las 23 horas. Sábado, ¿qué tienen que hacer? Pues vamos a ver, ¿qué hacemos? Yo voy a cenar con mis amigos y luego iré a verlo. Cenamos, te vienes a verme, venís todos a verme. ¿Verdad que sí? Sí. Menos mal. Sí. Yo iba a decir que no hablamos ya. Sí, sí, sí. Y nos echamos una risa, es que es muy importante. Me parece fabuloso. Espero que tengas mucho éxito ese día. Un completo aforo. Como si suele decir mucha mierda. Y ahí te estamos viendo en el estenario para que la gente lo sepa. Cómo estás tú en movimiento, que te bajas al público, que interactúas, que cantas, que haces todo. Yo digo que se lo van a pasar muy bien. Es un one-man show, un show muy completo. Van a disfrutar. Tienen que olvidarse un poquito los problemas, que la cosa está fastidiada. Y hay que salir, divertirse. Y agradecidísimo tanto al Teatro Flumen, que cuenta una vez más conmigo. Que ya es difícil hoy en día en Valencia tener un hueco en un teatro de los importantes. Sí. Y también a vosotros, y a ti, y a David, por dejarme también un poquito promocionar el show. A mí no, a mí no. A ti solo, bueno, pues a ti solo. ¡David, no! ¡No! A todo, a todo el equipo. Claro que sí. Oye, yo sabes que soy hombre de escenario, de haber hecho muchas cosas y demás. Yo voy a serte sincero cuando lo vea. No pongo en duda de que sea muy bueno. Así que, como voy a ir, ponte las pilas ese día. No te preocupes, siempre las llevo, porque si no esto no suena, ¿no? Un micrófono, no. Te la van a quitar ahora, porque no eres el primero que nos ha robado un micro. Yo te lo agradezco y para mí será un verdadero honor, de verdad. Un maestro y un referente como tú que venga. Voy a ir a verte. Y va a ser un placer. Un aplauso para Blay, por favor. Muchas gracias a todos. Voy a la pausa. Voy a la pausa. ¿Puedes dar? Sí. ¿Puedes dar paso tú a la pausa como te dé la gana con un personaje, como tú quieras? Es tu momento, Blay, por favor. Eh, chicos, vamos a la pausa. Pero acordaros, día 24 de noviembre en el Teatro Flumen, el humor de Blay en vivo y live. www.teatroflumen.es Y ahora, a la pausa. ¡Que traigan una fregona! ¡Hay que ver cómo está esto! ¡Gracias!